Vamos a hablar de otro de los temas del día, el pediatra de El Garrahan, Ricardo Russo, condenado a 10 años de prisión, lo que había pedido la fiscal por tenencia, producción y distribución de imágenes obtenidas de abusos sexuales a niños, ¿no? Porque siempre se habla de esto cuando se habla de pornografía infantil, de un abuso sexual. Así es, Caro, para completar la pena contra el médico hay un dato muy interesante que no debería escaparse, que es que le prohibieron ejercer la profesión de por vida, es decir, aun cuando cumpla los 10 años de cárcel, Russo no podrá volver a ser médico en la Argentina, esto estableció hoy la justicia, y además ordenó la detención inmediata, porque recuerden ustedes que Russo gozaba de prisión domiciliaria, se la había concedido la Cámara, lo habían dejado seguir en prisión preventiva en su casa del barrio Núñez, ahora estaba la posibilidad de que siguieran esa situación hasta que se confirmara la condena, pero el juez Gonzalo Rúa decidió que no, a pedido de la fiscal Daniela Dupuy dijo, tiene que ir de inmediato a la prisión, al penal de Ezeiza, así que ya está empezando a cumplir la condena. El fallo tiene varias aristas muy interesantes y que salen de la norma, por empezar es la condena más alta dictada en la historia argentina por este delito, nunca nadie, alguien había sido condenado a una suma tan alta de años, a 10 años de prisión, por el tema de la pornografía infantil. Las leyes que la castigan en la Argentina fueron reformadas en los últimos años, pero este es en este momento el caso emblemático, si se quiere, por la cantidad de años que le dieron al médico. ¿Por qué tan alta la pena para él? Bueno, por empezar justamente, por tratarse de un pediatra. Esto el juez Rúa lo consideró un agravante por la relación que tenía de autoridad sobre sus víctimas y en realidad también sobre los familiares, sobre los padres de las víctimas. La figura del médico y del pediatra es una figura de autoridad, una figura respetada, que en este caso le facilitó a Ricardo Russo la producción de la pornografía infantil. Además, se consideró como agravante que venía produciendo pornografía al menos desde 2015. De ese año data una de las pruebas más contundentes y más aberrantes que se mostró en el juicio que tiene que ver con dos hermanas gemelas que atendió Russo en su consultorio del hospital Garrahan nenas que tenían nueve años, a las cuales, según la justicia, Russo hizo posar en posturas aberrantes, valga la redundancia, pero las puso en situación sexual, la fotografió y esto para la justicia también fue un agravante. Sí, además un aspecto, bueno, lo decía recién en la introducción, que es que cada una de estas imágenes es la prueba de un abuso. Así es, claro. Eso es lo que se da. La legislación argentina se ha modernizado en los últimos tiempos y empezó a entender algo que ya se estaba hablando en todo el mundo, que la tenencia de pornografía infantil ya de por sí es un delito. ¿Por qué? Porque implica el abuso de un menor, el abuso previo. Para que exista esa foto que una persona puede tener en su computadora o en su teléfono, un niño fue abusado, fue corrompido, sus derechos fueron vulnerados. Por eso la legislación argentina hoy castiga también la tenencia. Por eso me quiero detener también en algo que dijo el defensor de Ricardo Russo, lo había dicho en los alegatos y lo reiteró hoy. Dijo, como un intento de defender al médico, dijo, es posible que Russo tuviera en su computadora materiales censurables. ¿Sí? Cambió la posición respecto a ayer. Exactamente, Nico dijo, él tenía material censurable, pero él no lo distribuyó. Es decir, lo que intentó como último manotazo de ahogado, se quiere el defensor, fue decir, bueno, denle una pena menor por la tenencia de la pornografía, pero no lo castiguen por la distribución. El otro tema interesante que tuvo el fallo de hoy es que el juez le habló directamente al acusado. Cuando daba los fundamentos de la sentencia, le decía, usted no se equivocó, usted no hizo un estudio médico, ¿sí? ¿Por qué? Porque usted nos dijo acá que usted era muy detallista cuando trabajaba, que llevaba registro de todo lo que hacía en su consultorio, y sin embargo usted le sacó fotos a menores de edad que atendía en su consultorio Algarraham y en su consultorio privado de la calle Uruguay, y no lo registró en su historia clínica, en la historia clínica de estos pacientes. Esto no fue un error, usted lo hizo a propósito, porque lo que usted hizo fue producir material pornográfico pedófilo y no un estudio científico, ¿sí? También el juez tomó una visión que tuvo el hospital Garraham cuando puso una abogada querellante. La abogada querellante cuando le dijo, estamos ante el doctor Shekil y Mr. Hyde, ¿sí? Haciendo una alegoría, ¿por qué? Porque Russo tenía una cara visible, que era la de un médico muy respetado, recuerden ustedes que durante 11 años ejerció la jefatura del Departamento de Inmunología y Reumatología del Hospital Garraham, era un hombre muy respetado, 23 años como médico del Garraham, sus pares lo respetaban mucho porque era una eminencia, dicen, había hecho papers muy importantes, había hecho exposiciones en todo el mundo, pero tenía otra cara, esto dijo el Hospital Garraham y esto convalidó hoy la justicia. Cuando nadie lo veía, cuando sus colegas estaban mirando para otro lado, cuando los protocolos quizás fueron un poco laxos, ¿sí? Cuando los padres confiaban en él, él aprovechaba para producir la pornografía. También echó por tierra la hipótesis que planteó la defensa del doctor Russo en cuanto al error en la utilización de un programa de intercambio de archivos que se llama Immule, ¿sí? Es un programa donde se conectan distintos usuarios y ponen a disposición de otros usuarios los archivos que están en la computadora. Lo que dijo la defensa es, él no conocía bien este programa, él se conectaba para bajar archivos y sin que él lo supiera, el programa se metía en su computadora y compartía estos archivos. Material censurable. El material censurable que había admitido la defensa, lo que dijo hoy el juez fue, no se equivocó en la utilización de este programa, ¿por qué? Porque él puso a disposición de otros usuarios material pedófilo durante seis meses, ¿sí? Esto se comprobó que él lo subió a esta plataforma y lo puso a disposición de quien quisiera tomarlo. Por eso el juez discrepó en un punto con la fiscal Daniela Dupuy y dijo, esto no fue distribución, como había acusado la fiscal, sino facilitación, ¿sí? Vos distribuís cuando le envías a alguien determinado material, ¿sí? Yo me conecto con otra persona, con nombre y apellido, o por lo menos con otro usuario, y le digo, tomá esto. Lo que hizo el médico ruso no fue eso, el médico ruso lo puso a disposición de quien quisiera tomarlo. Esto es facilitar el material pedófilo, y esto se castiga con la misma pena que la distribución, pero hizo un poco esta salvedad como para explicar la mecánica de los manejos de ruso, tanto desde su casa como desde el consultorio en el que atendía. Ahora, yo te quería preguntar algo que tiene que ver con la manera en la que la justicia argentina, y quienes llevaron adelante la investigación, llegan a ruso, que tiene que ver con una investigación que empezó afuera. ¿Podría ruso dar información con respecto a una red más grande? Parece difícil, Carva. A él lo han detectado desde Washington por un monitoreo constante que se hace en diversas redes, como es IMIUL y otros programas, ya lo vamos a explicar más adelante en este programa, lo va a explicar Julito, pero lo que hacen es estar patrullando, si quiere, todo el tiempo en busca de estos materiales pedófilos. Donde encuentran el material pedófilo lo que hacen es ver quién, desde dónde se comparte y desde dónde se busca y se baja a la computadora personal este material. ¿Qué hicieron desde Washington? Detectaron que había computadoras de la Argentina, no era la única la de ruso, sino que hay otros usuarios argentinos señalados e identificados, y le enviaron el alerta a las autoridades argentinas, y le dijeron, miren, desde estas computadoras de la Argentina, se han conectado con otras computadoras en distintos lugares del mundo para facilitar, para distribuir, para intercambiar el material pedófilo. Lo que se hizo acá es darle prioridad al caso de ruso, cuando se logró conectar estas identificaciones detectadas en Estados Unidos de computadoras con él. ¿Por qué? Porque se trata de un pediatra. Toda la operación donde se ha identificado a estos pedófilos es una operación que se viene llevando adelante una investigación internacional que se viene haciendo desde el 2017, se llama Operación Luz de Infancia, ya tuvo tres capítulos. En Brasil en 2017 detuvieron a 100 personas por este mismo entramado de intercambio de material prohibido. En 2018 hubo otras 200 personas que cayeron en Brasil, y esto ya es parte de la tercera parte de esta operación, donde cae ruso y donde hay más gente identificada en la Argentina. Quizás ruso no pueda nunca decir con quién él intercambiaba, pero sí puede surgir del análisis forense de los peritos, claro, de sus computadoras, de su teléfono, donde entre otras cosas no solo se detectó el intercambio, y quiero detenerme mucho en esto, se detectó que él hacía sesiones fotográficas con menores. Y esto es lo más preocupante a nivel de la comunidad médica y de la comunidad del Garrahan, porque en el Garrahan, que son víctimas de esto, dicen, bueno, también hay algún protocolo nuestro que falló, porque si bien nosotros tenemos protocolos estrictos en cuanto a que tratamos que los pacientes no queden a solas con los médicos, en cuanto a que si se le va a tomar fotografías a algún menor, esto se protocolice, se le pide autorización por escrita a los padres o a los responsables, y se asiente en el historial clínico, esto acá falló, acá Russo nos engañó, pero también nosotros con algún control fallamos, y como decías, Caro, el tema son las víctimas, porque los archivos que él produjo y que él compartió siguen dando vueltas por el ciberespacio, y con esto cierro, cada vez que alguien mira una de estas fotos, revictimiza al chico que fue fotografiado, y por eso esta clase de delitos conmova tanto, obviamente que es ilegal. Gracias.